No, no he fijado en que tenían los símbolos. Bueno, a ver... Tío, quería darle al cuadrado para abrir el cofre y se ha calentado aquí y tachara, tío, relájate un poco. Vale, modo de mejora, guanteletes, no sé qué... Aquí otro cofre... Ábrelo y... Y nada, tonterías. Tonterías varias. Vale, vamos a ver qué podemos poner aquí. Cinco, vale, este es de ocho. Por aquí... Cuatro, vamos a pillar este que es de doce, perfecto. No me teme a gustar mucho la interfaz esta que han puesto, eh. Me gustaba más como estaba antes, tío. No me gusta mucho el cambio. Pero bueno, es lo que hay, vale. Subimos a nivel de potencia a once, ya esto es otra cosa. Teniendo en cuenta que hemos empezado en cero. Vale, en cero o en uno, no sé. Creo que en cero. Vale, eh... Vamos a continuar ahora sí y vamos a intentar llegar a... A Wakan, a ver si oposione. A ver si oposione. Es extraño pasar por esto como Black Panther. Mi tío intentó un apuro para prepararme para enemigos como Klau. Espero no recalcarme. Pero, 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 tú, 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 tú. Es como si compitiera con una versión joven de mí mismo. Eh, bueno, la versión joven no. Vale, he intentado cargarme el misil sin éxito. Tú, 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 pero qué velocidad viene eso que he intentado saltarlo y no ha ido huevos. Qué gata. Uf. Tú, 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 tú. Esto es una locura. Esto hay que pasar por la toda hostia. Madre mía, no sé ni cómo ha pasado esto, eh. No sé ni cómo ha pasado esto, eh. Es que han empezado a meterme con los misiles, pero vamos, a saquísimo, eh. Joder. Madre mía. Lo que ha costado, eh. Uf. Me pregunto qué pensaría mi tío de todo esto. Pues, ¿no se lo vas a poder preguntar a tu tío? Yo por cierto, no tengo ni idea de quién es el tío. Se crea un tecnólogo. Un cañón sónico. Tal vez uno capaz de desactivar los escudos de Wakanda. Es subestimado lo lejos que puede llegar en su ansia por obtener vibranium. Sí. Aún recuerdo el día que modernizaron la tecnología de este trampea. Mi tío insistió en que tuviera el mismo aspecto que hace mil años. Bueno, el mismo aspecto, pero una tecnología muy diferente. Estamos ahora mismo moviéndolo, ¿no? Bien. Pues, madre mía, eh. Madre mía, que comienzo más movidito, eh. Joder. Y me da a mí, tengo la sensación de que vamos a estar solos con... Con Black Panther aquí. Buena pregunta. Veo el motos, un gran del motos. Abre, abre esto. No más trampas, ¿no? Espero que no. Vale, estoy a tope. Bueno, si estoy a tope es porque me han recuperado. Investiga la arena. Investiga la arena, una arena de combate. Venga, salid, matones. Aranjas. Aranjas. Aranjas mecánicas. Aranjas mecánicas. No me da más daño. Aparte de que sale la pantera también que golpea. Vale, vale. No son un problema estos, eh. Bueno, eh... ¿Cuántos vais a aparecer? No son un problema porque ya voy con 11 de potencia. Si no, un poquito más problemáticos sí podrían ser. Bueno, ¿vosos tienen la evasiva, tío? Bueno, la evasiva, la de apoyo, mejor dicho. La de apoyo golpea también aquí a todo el mundo. Ven, 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 ven. Joder, pero ¿cuántos son, tío? Yo ya lo he visto unos cuantos. Ya, hasta esto es lleno, tío. Es que no me está golpeando apenas, ¿no? Pero está bastante lleno. Me he quedado ya sin... Sin heroicas. Vamos, 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 vamos. Que me vayan cayendo, que me vayan cayendo. Vale, lo tenemos, ¿no? Bien. Sí. Si este vibranium no se hubiera refinado hace miles de años, habría anotado a todo aquel que pasara. Interesante saber el poder del vibranium. Poder del vibranium que es el metal de que se ha hecho esta armadura y el escudo de Capitán América, entre otras cosas. Podería que todo Black Panther recordara por qué había recibido el título. Ojo. Hace 10.000 años, las tribus de Wakanda estaban en guerra. Lo que portaba vibranium. Lo que portaba vibranium. Y suena muchísimo. Vale, con el resto de juegos, estoy seguro de que no escucháis nunca el ventilador de la Play. Pero con este es imposible no hacernos porque es que está mal optimizado el juego. Y suena que todo se convirtió en el muchísimo que se erige junto a la ciudad dorada. Os lo aviso porque sé que se va a escuchar el ventilador que va a ser una mierda. Pero es que en todos los juegos está bien, menos en esto porque el juego está mal optimizado y no hay más. El día que tenga la Play 5, pues entiéndome lo sonrano. Crecí una planta con forma de corazón. Un regalo de Basta. Bonito sal. Resuelvo el puzzle usando los símbolos del pasillo. He olvidado algunos de los símbolos ancestrales. Ey, tranquilo, tranquilo. Joder, que no me he dado cuenta que esto era... Que estoy disponible, tío. Vale, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que ir cogiendo dos símbolos estos. Vale, vamos a quedarnos con este primer símbolo. Quiero comprobar, esto se ha dejado de disparar, ¿no? El primer símbolo es... Aquel de allí. Ah, vale, se ha abarcado en amarillo, ¿no? Sí, se ha abarcado en amarillo. Vale, bien, eh... Vale, 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 vale. Vamos a ver el resto. Este es como un círculo con puntos en su interior. Eh, pues es como una araña. Círculo, las arañas. Y ya el último es este. Es como una hoja. Vale, en el círculo. Me lo puedo poner aquí, incluso. Que de hecho, supongo que está hecho para poner aquí. El círculo con los puntos en su interior. La araña. Lo había visto aquí. Y la hoja. Que... Lo tenemos ahí arriba. Bien. Ojo. Y ahí está Wakanda. Mucha luz. Ahí está Wakanda, seguro. ¡Ojo! ¡Ojo, los Avengers! ¡Ojo! ¡Oh, eso está tardando! ¡Uf! Este ha liado de gente, eh. Y los Avengers entretengan a los hombres de Cloud. Desviad su atención del acantilado. No será un problema, pero si ese escudo se desactiva, ellos te ayudarán. ¡Detezlo! ¡No te voy a dar el cañón! Yo me encargo, Hermana. Ya no queda mucho para que atraviesen el escudo Debermos darnos prisa Vale, debemos darnos prisa Pero si el juego no abarca ningún límite temporal Entiendo que puedo ponerme aquí a matar enemigos No es el objetivo de matar a estos enemigos, pero Voy a matarlos porque ahora mismo necesitamos Una subjeta a nivel A ver si este conseguimos un poquito de equipo mejor Así que no nos viene nada mal matar enemigos Y joder, que si no lo mato van a perseguirme seguramente Van a dispararme a distancia Así que no viene nada mal No sé si me he dejado alguno atrás Si me lo he dejado ahí se va a quedar A ver, mejor aquí, ¿no? Vale, el segundo salto creo que era innecesario Pero vale, lo hacemos por seguridad Y ojo, estos están aquí ya Ojo, los tenemos aquí delante Ahí está el cañón A ver qué pasa con el cañón este Supongo que Claun no exageraba Hola, panterita Ojalá Ah, que absorbe la energía Ah, vale Bueno, pero qué es esto Bueno, pues si le pones ahí a curirte Yo ataco Eh, cuidado Cuidado, cuidado con Calavera A ver, ¿puedo venir a atacar esto por el otro lado? No, parece que me puedo atacar esto cuando el otro está tirado Cuidado, cuidado con Calavera Vale, le hemos dado duro Vale, ahora, ahora, ahora Uno fuera, uno fuera Vale, uno fuera Vale, sí, sí, sí Sigue está protegiendo el Ken No sé quién es el personaje este Sí, 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 sí Pero lo que tú te repones Yo el cañón me lo voy a cañar Vale Yo sí que no paso Yo sí que no paso Vale, creo que tengo que atacar la distancia Vale, quieto, quieto, quieto Ahora Vale Lo tenemos, lo tenemos aquí, eh Lo tenemos aquí Quiero que dé esto a mano caro Quiero que dé esto reviento el Ken Vale Sí 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 Quiero huir, eh Quiero huir, eh Lleva a los Avengers al palacio Ojo ¡Ojo el Capi! ¡Pues bueno! ¡Toni! Soltad las armas y arriba las manos Venimos a ver al rey chat Bien Porque él también quiere verlos No podía faltar esa actitud infantil de Tony Vale, misión completada, chicos Vamos a reunirnos además con los Avengers Bueno, ahí solo os habéis visto al Capi y a Tony Pero no sé Supongo que aparecerá el resto O solo aparecen estos dos En representación de todos los que Los que llevamos acumulados, eh Son ocho, eh Ahora mismo son ocho Ocho Avengers Nueve Pues a ver qué pasa A ver, Clemencia Rey Pulsa R1 cuando se llena el medidor heroico derecho Para arrojar una potente lanza de vibranio Y inflija un daño considerable Y es capaz de inmovilizar a varios enemigos Contra superficies cercanas Vale Vale, no está mal No está mal, claro Bueno, Black Panther mola, eh Black Panther mola, tío Y por lo visto el próximo es Spider-Man Pero bueno, vamos a disfrutar de Black Panther, tío Ya veremos a Spider-Man, pero Pero Black Panther mola, mola, mola Y todavía lo tenemos a un nivel muy bajo Todavía tendrá muchas posibilidades que aprender Muchas cosas que mejorar Y veremos todo, tío Lo veremos todo No sé si lo subiré al 50 antes de acabar esta DLC, pero Pero sí que Bueno, sí que lo veremos mejor que ahora, seguro Y se me había olvidado los tiempos de cargar el juego Madre mía, lo que tarda esto Por favor Dale caña, tío Cuesta, eh Cuesta Cuesta Venga, va Ritmo, ritmo Por favor Aquí estamos Pues sí que parece que están ahí los dos Has vuelto Rechada Princesa Surin No sabíamos que Ima nos seguía Si hubiéramos ¿Sabéis por qué Ima está interesada de repente en mi país? Es probable que tenga que ver con un arma muy potente que les hemos robado Y la destrucción de otra Ya veo Si sirve de consuelo No habéis traído a ideas mecánicas avanzadas a nuestra puerta Llevamos semanas acabando con ellos como moscas ¿Sabe lo del Vibranium corrupto? Lo que les hace a las cosas ¿Y a la gente? Estamos trabajando en un tratamiento para los afectados Y estamos llegando al origen del asunto Pero... ¿Cómo es que lo sabéis? Porque lo hemos visto fuera de Wakanda Eso no es bueno Eso significa que Klau está haciendo más daño del que creíamos Dirige las operaciones de Ima en la zona Por las informaciones que tenemos Está muy metido en el mercado negro de Vibranium Igual que su padre ¿Y no le preocupa? Solo por su tecnología, Sónica Altera cualquier cosa hecha de Vibranium o alimentada por él Como nuestros escudos y escáneres Ima no estará siempre oculta Eso puedo prometerlo Creemos que esa tecnología está relacionada con la corrupción Entonces hemos llegado a tiempo Ah... Para ofrecer ayuda Para pedirla Sabemos que Ima está implicada Podemos ofrecer información Si la quiere Pero el Vibranium es su especialidad Marca las ubicaciones del Vibranium corrupto fuera de Wakanda Hay que saber cuánto se ha extendido Y buscar un método de dispersión para los tratamientos médicos Voy Echa un vistazo Puedes ver lo que ya estamos haciendo para combatir a Klau y a Ima Y con suerte podremos ayudar Capitán Rogers Puedes venir a mi laboratorio No encontrarás... Ojo Ojo, vale Tenemos un nuevo puesto A la parte de La subestación cero de S.I.E.L. El hormiguero Y... Y el... 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 El impuerto, tío El Quinjet Aparte de esos tres Vale, parece que vamos a tener un nuevo puesto aquí en Wakanda Y llevamos ahora al Capi No lo he utilizado demasiado Tengo que decirlo Vale, están todos los Vengadores aquí, ¿no? Sí, se me dieron al Capi y a... Y a Iron Man Pero están todos aquí Están todos Están todos aquí Vale, está aquí, mira Eh, Bruce ¿Qué pasa, Bruce? Y aquí está Nuestro querido Tony Stark Y Suri Líder Wakandiano ¿Qué pasa, Suri? Aquí estás Has dicho que estarías dispuesta a compartir cierta información Lo que sea necesario Wakanda tenta acceso a toda la información de la resistencia Gracias Me sorprende que el britán en tu rojo se haya extendido tan lejos de nuestras fronteras Tendremos que contener el daño en trata de usarlo Tenemos su ubicación Cuéntale lo de la red Kimoyo ¿Kimoyo? Esta es la red Kimoyo Bueno, una parte de ella Para que nos entienda el Capi Es internet, pero mucho mejor La red Kimoyo La red Kimoyo ofrece a nuestro pueblo acceso a todo el conocimiento acumulado de Wakanda La usamos para la comunicación El transporte Y muchísimas cosas más Todo gracias a nuestras perlas Kimoyo Pero no nos quiere dar una por no ser ciudadanos Hemos estado usando la red para monitorizar los movimientos de Klau Ahora está callado Pero al menor ruido Nuestros guerreros lo encontrarán No lo dudo Gracias por los datos, Capitán Y cuando tengas un momento Hay alguien más que quiere verte Ojo ¿Quién quiere verme? Es a Guavari Sigue luego Vale, está por aquí delante Ya mira, está Thor por aquí también Están todos, tío Están, están todos, tío Deja pasar Bueno, tranquilo Tranquilo, no me dejan pasar Pues no pasa nada, tío No me dejéis Mira, aquí ya están Kamala Y Kate No, no, Kate no Es Kling Bueno, vamos a dejarlo aquí con su conversación Tampoco parece que vaya a importar nada interesante Y por aquí es por donde tenemos que ir Y está Thor también por aquí por la zona Pero yo no lo he hecho Ojo, ojo El hombre de hielo americano Claro, esto es referencia Claro, esto es referencia Que Capitán América estuvo matido en hielo O es referencia Al soldado de invierno Soy el asesor místico de la familia de Alguacantiano ¿Puedo pedirte un favor, Capitán? Toma El joven rey parece guiarse de ti No le hagas lamentar dicha decisión No tomaré ahora que era nuestra postura No, no A tanto, un secreto Los dioses tienen mucho más que ver Con la impresionante tecnología de Wakanda De lo que parece Pregúntale a Nyx El asistente Esbirro De la princesa Dile que te envío yo Agradezco los consejos Y que los orisas te guíen a ti también, Capitán Tenemos que hablar con Nyx El hermería ¿Y Thor? ¿Qué hace aquí, Thor? ¿Thor? No esperaba verte en un sitio como este La hechicería de Midgard siempre ha despertado No, 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 no Pide el chacón ¿No le importará que revises todas sus cosas? ¿Cómo? ¡Claro! Ya son los mejores a ti Vale Mejor os dejo solos Mejor me voy Thor Mejor me voy Vale, tenemos que ir a ver a Nyx en la armería Y eso es Vale, eso es por aquí delante ¿Quién nos queda por ver? A Kate y a Natasha Ah, vale, este defendedor de equipo Y hay mensajes directamente a las cabezas de la gente es perturbador Oh, oh, están aquí Impresionante puesta de trabajo Investigación y desarrollo de combate Ahora también a vuestro servicio Se lo podéis agradecer a la princesa Suri Lo haré ¿Estás con algo interesante? Mira esto Sabavari me ha estado ayudando a descubrir las propiedades más místicas del Vibranium Quizá tú coseches los beneficios si demuestras ser un digno aliado de Wakanda Me costará estar a la altura Sigue a nuestro rey y todo irá bien Es un placer conocerte a Nyx Steve, te necesitamos arriba en la sala de guerra ¿Pasa algo? La capitana Okoye quiere hablar con nosotros Los sistemas de seguridad no funcionan bien Voy enseguida Bueno, bueno, con calma Vale, este tío lo que hace Bueno, pues básicamente es vender equipo Tampoco es Nada que no sepamos, ¿no? Y ya está Y vende equipo y puede comprar equipo y ya está No hay mucha más historia Vale, pues A ver ¿Qué es esto? Wakanda después de Ley Day Un coleccionable Anda, mira, pues sería interesante saber qué pasó con Wakanda después de ese momento, ¿no? Aunque bueno, más o menos no lo han contado ya por encima Y es que Había que Para estar así la alianza de inhumanos Y pensaba que iba a haber una tercera de Wakanda De momento no lo hay Igual la descubrimos ahora Después de Ley Day No lo han contado antes, ¿no? Que cerró Chala Cerró las fronteras de Wakanda Después de la muerte de Capitán América O sea, tengo que ir a la mesa de guerra Esto es Por ahí, ¿no? Vale, vale, no quiero perderme Por ahí Ahí está la mesa de guerra Vale, allí está Okoye, ¿no? Por ahí está la mesa Capitana de las Doran Milaje Capitana Okoye ¿Cuál parece ser el problema? El rey Chala tiene una petición Nuestros exploradores han visto a Klau Movilizar sus fuerzas por toda Wakanda con notoria facilidad Creemos que Klau ha encontrado un punto ciego en los sistemas de seguridad de Wakanda Okoye va a investigarlo con nosotros de la foto Klau parece saber lo que hace Muchos han intentado conquistar Wakanda Robarnos nuestra herencia Como puedes ver, todos fracasaron Klau también fracasará Os ayudaremos como podamos Bien Tenéis permiso para usar nuestra mesa de guerra Vamos a poner a trabajar ese vibranium tuyo, Capitán Gracias Okoye ¡Ojo!